Pero óigame, a propósito, para terminar el comentario de la situación de Haití, porque la situación de Haití, señores, contrario a lo que mucha gente cree, tiene un impacto, en este caso, muy negativo económicamente para la República Dominicana. Pero claro. Porque después de Estados Unidos, Haití es el segundo socio comercial y económico de la República Dominicana. Claro que sí. Entonces, si Haití está en esa situación, es claro que la República Dominicana se va a resentir económicamente de esa situación política. A propósito de eso que tú dices, no sólo por lo de Haití, ahora mismo hay un estado de incertidumbre sobre la economía dominicana porque los números indican que el turismo en los últimos meses se ha desplomado. Claro. Incluyendo una reducción de 266 mil turistas menos en Punta Cana. Sí, pero otra cosa. A eso tú tienes que agregarle que el déficit comercial de la República Dominicana se ha incrementado. Claro que sí. Principalmente en la segunda mitad del año. Claro. Entonces, eso es lo que tiene prácticamente nervioso al gobierno. Porque incluso está restringiéndole a los bancos la venta de dólares. Claro que sí. Ah, dólares, es otra. Hay dólares, hay dos subiendo. Exacto, entonces va a parar. Por eso mismo. Indeteniblemente. Entonces, además, hoy leí un artículo muy interesante, como siempre, de Pavel Issa Contreras. Sí, sí. Que uno de los principales debilidades del gobierno de Danilo Medina en el plano de la economía ha sido que no tuvo el valor, como lo requería la situación, de hacer una reforma fiscal. Que se lo plantearon todos los sectores. Pero no se atrevía. No se atrevía. Por el costo político. Por el costo político. Pero además, porque estaba descalificado moralmente por el asunto de la corrupción. Claro. Porque entonces, probablemente no pudiese justificar por ante la población una reforma fiscal. Porque entonces la gente pudiera decir, pero ven acá, ¿más dinero para qué? Para robárselo. Para robárselo. Así mismo. Entonces, esas son de las cuestiones que ahora mismo, amables televidentes, están gravitando en una especie de inestabilidad y de inicio de una recesión económica en la República Dominicana. Y con posibilidad de agravarse por el asunto este que está viviendo el país en estos momentos, de esta incertidumbre política, fruto de lo que pasó, el espectáculo de Pimente que pasó el domingo, que ya venía aconteciendo por el uso abusivo de los recursos del Estado implementados por el gobierno para imponer el delfín de Danilo Medina, que en apenas 66 días, caso único, un individuo desconocido, sin trayectoria política, solamente por el control del poder político y económico, de que hace gala el gobierno de Danilo Medina y han hecho gala, porque eso que está padeciendo en el día de hoy, Leónel Fernández, fue Leónel el que lo inició. Ese abuso de utilizar las instituciones de manera medalaganaria para favorecer intereses de grupos, intereses políticos personales, quien lo inicia y se lo aplicó al propio Danilo Medina, fue Leónel Fernández. Y Danilo ahora lo está aplicando. Pero yo dije, agrégale lo otro, agrégale lo otro, agrégale, y eso yo sé que es lo que la cera, le lacera, como dice en verdad, en religión el alma, y en la psicología le lacera la psiquis a Leónel, es que Leónel fue el que propició, recuérdense, con aquellos 40 mil y pico de millones de pesos que dijo que iba a gastar. Ay, hijo, pero que eso sobrepasó. No, claro. O sea, que Leónel lo que le lacera el alma y le atormenta su psiquis. Sí, sí. Que él fuera el que con el dinero de suyo y mío, gastara más de 40 mil millones de pesos para colocar a Danilo en la presidencia. Y entonces Danilo, como cualquier muchacho malcriado e ingrato, ¿verdad? Lo traicionó. Lo traicionó, sí. ¿Verdad? Porque entonces, ¿qué hizo Danilo? Y le ha dado con el cubo el agua. Claro, se puso, después que Leónel le ganó aquella vez con los cuartos del gobierno, como dijo, me venció al Estado. Me venció al Estado. Fue y se paró en una esquina, como diría el pueblo, a esperar. ¿Verdad? Pasar el cadáver. Pasar el cadáver, como está ahora él viéndolo pasar. Entonces, eso, vamos a ver si Leónel tiene la capacidad de reponerse de esa estocada mortal que le ha dado Danilo Medina a su ego y a su pretensión de que él era, porque Leónel era un hombre que estaba enamorado hasta de su discurso. No, ustedes no recuerdan cómo él hacía así, cuando él le decía... No, y cómo descalificaba a los adversarios, porque no sabían conceptualizar. Exactamente, el único que sabía conceptualizar era él. Era él. Era él. Pero eso también, no solamente fue dirigido a los de la oposición o a Hipóliza, era el propio Danilo y a los propios peleadistas. O sea, el narcisismo de Leónel lo llevó. Para confirmar eso que tú dices, acuérdate aquel famoso artículo de los sobrecitos, que él quiso descalificar a Danilo, diciendo, no, él no es líder, nada. Él es el que maneja el presupuesto. El que maneja el presupuesto, sí. Entonces, ahora, vamos a ver, la historia va a revelar dentro de poco si Leónel es inteligente o no es inteligente. Si es más poderoso, puede más en Leónel, su orgullo y su vanidad, que la capacidad para aplicar efectivamente la inteligencia. Y leyendo lo que tiene encima ahora, y lo que está presente en la República Dominicana ahora mismo, él puede salir de las patas de los caballos como está metido. Ojo, ojo, en algún tramo del devenir histórico, eso hoy de Leónel lo sufrirá, lo da Danilo y esos otros que están alrededor. Pero claro, porque ellos van, porque ellos van, porque ellos van, tú sabes para dónde que ellos van. Claro, claro.